Y ahora ya ampliamos esta información, lo que sucedió en Carapéhuá. Un hombre que terminó impactando directamente contra una columna de la Ande. Es que tomó el vehículo del patrón sin permiso. El conductor de una camioneta terminó así impactando contra una columna de la Ande. La camioneta se llevó por delante estructuras precisamente de esta institución. Carlos Raúl Ayala es el capataz que estaba cuidando la casa quinta en Carapéhuá y según testigos la camioneta habría tenido fallas mecánicas y de esa manera este hombre perdió el control. Cayó un transformador, así también varias columnas, también los cables que se quedaron tendidos exponiendo a los que habitan en esa zona. Los pobladores quedaron sin el servicio de energía eléctrica durante todo el día. A Dios nos ocurrió muerte imitante. La gente se va a hacer un gran prejuicio para la comunidad. ¿Puedo hacer un gran prejuicio para la comunidad? No, no, no. No, 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 no. No, no. Hago que, mediante esfuerzo nuestro y los personales, amigos de los Andes.